qué pasa chavales bienvenidos un día más al canal soy david y esto es un nuevo vídeo de crash of cubs el otro día como estaréis viendo en pantalla conseguimos el totem coche oculto que para mí fue muy difícil de conseguir y si vosotros no lo tenéis aquí abajo en la descripción os dejaré el link para que veáis el vídeo de cómo conseguir este totem del que os quiero hablar vale chicos lo he estado utilizando todos estos días y la verdad es que me ha gustado mucho dos palabras rápido y ágil es un coche muy rápido y que los giros los da a gran velocidad por lo que puedes cambiar de sentido rápidamente bueno chicos os dejo un pequeño gameplay para que veáis cómo funciona este coche recordad os dejo abajo en la descripción el link de cómo conseguirlo dejar un like un comentario suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.